Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar esta imagen de otra nueva figura para la serie de juguete Transformers Legacy y bueno, en esta ocasión se trata de Skullgrind y bueno, como sabemos, bueno, acá pueden ver esta imagen esta es la única imagen oficial por el momento que existe de este Skullgrind y bueno, como sabemos, se lanzó recientemente en el evento SDCC2022 y bueno, precisamente va a ser una figura clase, espéreme un momento, va a ser precisamente una figura clase Core Class y bueno, o sea, de las, o sea, de la, o sea, de la, la, que ven, que es igual que las Scout Class, o sea, la más pequeña, la clase más pequeña de la figura de Transformers y bueno, así que bueno, esa era la única imagen que quería mostrarles y la única que existe hasta el momento y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao